¡Pipikachu! Dos aumentos o otra estadística totalmente random Además, con todos los ataques que pueda aprender Smirgol Pues nos sale un Pokémon Pues bastante útil Aunque simplemente es de support Por lo tanto, intentará pasar Pues las estadísticas boosteadas A otros Pokémon, como por ejemplo Sea Salamence o Gastrodon, que me gusta mucho La ballante de Gastrodon La verdad es que es un Pokémon bastante a tener en cuenta Para el próximo año, la verdad es que este año Se han visto pocos, pero por ejemplo ahora Estoy retando a un entrenador que también tiene uno Así que, vamos a ver que tal Vamos a empezar de Smirgol, Gastrodon, nosotros Y vamos a meter a Salamence en la recámara Junto a Silveon De hecho, Silveon me viene muy bien Sí, sí, sí Creo que me voy a poner a Silveon O a Ferrazón Voy a meterme a Ferrazón, ¿vale? Para ese Mega Kangaskhan Que a lo mejor nos daría algún problema Fijaos, empieza de Kangaskhan y Smirgol Va a hacer eso Va a intentar meter la brecha negra La verdad es que deberíamos A ver, nosotros no superamos en velocidad Tendremos la misma velocidad a los dos Pero yo voy a protegerme en este primer turno Por el simple hecho de que sé que el Kangaskhan Va a meter el Fake Out Así que, bueno, Kangaskhan va a meter Fake Out Y Smirgol La brecha negra Así que prefiero protegerme con los dos Ahorrarme el sufrimiento De que Kangaskhan me rompa la banda Focus En Smirgol y me duerma Además se va a hacer daño Porque Spikishield es un ataque que Es una protección que si le pegas te hace daño Así que, veis que el rival tiene Moody Que le ha subido la defensa Y le ha bajado la evasión Y a nosotros nos sube el ataque Y nos baja la evasión, ¿vale? No está mal de todo Ahora viene el momento clave En el momento en el que nos la tenemos que jugar Aunque de hecho con un Kangaskhan delante No hay mucho que jugar Porque nos puede reventar si es más rápido Así que no me la voy a jugar Y voy a cambiar a Ferrazón Que se haga daño el mismo Y después voy a meter un Escaldar No, no voy a poder meter nada La verdad Voy a meter un Escaldar por si un caso A Kangaskhan Pero vamos Nada vamos a poder hacer A ver Kangaskhan No sabemos si era más rápido o no De hecho Le vamos a hacer muchísimo daño Y encima por dos golpes Porque Para eso he metido a Ferrazón La verdad es que va muy bien Y ahí viene el Dark Void No lo evitamos con ninguno de los dos Pokémon Pero aún podemos liviar con eso La verdad es que Moody Fijaos que le ha subido el ataque especial Y Kangaskhan tiene más dos de ataque O sea Ahora mismo es una bestia Pero vamos a meter protección con los dos Pokémon A ver si alguno se despierta Cosa que dudo la verdad Return en Gastrodon Fijaos Como nos da En serio Wow Wow Tío Que pedazo de estrategia Para 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 VGC Dios mío Esmirgon con transformación Madre mía Eh Esta tengo que copiarla La verdad eh Tengo que copiarla Pero descanadamente Eh Además no puede meter Vale Voy a meter Eh A Salamence Si voy a meter a Salamence Obviamente Vamos a bajarle el ataque A esos dos Eh Kangaskhan Es que Madre mía Si ya es difícil Liviar contra un Kangaskhan Imaginaos si tenéis Dos Kangaskhan Dos Kangaskhan Imaginaos Vamos a meter un Bozarrón De hecho Hostia Es que de hecho Nos va a meter muchísimo daño Vamos a meter un Bozarrón Si si Es lo único que podemos meter ahora mismo Ahí está Bozarrón Debilitamos a uno Eh Ok It's easy Y ahí está el Power Up Punch Que se va a hacer muchísimo daño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco Loco de la vida Te vas a debilitar a ti mismo Y ahí está Cae debilitado Smirgol Perfecto Y no podemos tirar a Let's It Pero bueno Mierda Que dos Pokémon tiene más buenos Para debilitar a mi A mis dos Eh Bueno A mis dos Pokémon que me quedan No puedo hacer nada De hecho Silveon va a ser menos Menos rápido que yo Así que Va a ser Me voy a agarrar a eso Voy a hacer que debiliten a Ferrothorn ¿Vale? Voy a tirar a las Let's It Por ejemplo en Silveon Y luego voy a meter un Protección con Salamence ¿Por qué? Así me matan a Ferrothorn ¿Vale? Vale Perfecto Me matan a Ferrothorn Y entra Smirgol ¿Qué pasa con Smirgol? Smirgol va a superar Al menos en velocidad A Espeón Y voy a poder meter la Brecha Negra Al meter la Brecha Negra Se duremen los dos Pokémon Como ya sabéis Y no se protegen Y yo me voy a tirar un Bozarrón Sí Sí, sí, sí Voy a tirar un Bozarrón Que es lo que más daño va a hacer Así que No va nada mal El combate de hecho Pero Fijaos que pedazo Vale Se protege Silveon Era lo peor que podía hacer La verdad Vale Ahí está Eh Se queda en 2% No me jodas que me quema, tío Esto es flipante Esto es flipante Qué suerte que tiene la gente Qué suerte Qué maldita suerte Que tiene la gente Por favor Por favor Doble filo en Silveon Es lo único que podemos hacer ahora mismo No debilitamos, tío No debilitamos Joder Qué mala suerte Qué mala suerte No, chicos Esto no puede quedar así Hay que echar otro combate Con este equipo Vamos a empezar esta vez De... Espera, nos desea buena suerte Vale Voy a darle lo mismo Porque la verdad es que Me gusta que me deseen buena suerte Antes de empezar un combate Vamos a ver Tenemos a Gastrodon Bastante interesante Para este equipo De hecho Lo único que nos tumba Bueno, es que Virizion Nos va a hacer mucho daño De hecho Dejaría a Gastrodon Ahora mismo Vale Creo que la pareja inicial Va a ser Salamence Smirgol Zapdos Y Ferrozon Vale Por el simple hecho De que No quiero meter a Silvion Por si entra Scissor Y no quiero meter a Gastrodon Por si entra Virizion O Volcarona Que también puede aprender Giga Drenado Y me destrozaría a Gastrodon De hecho Gastrodon me va bien Para Volcarona Bueno, sobre todo Para Zendurus Vale Y ya está Pero Swamper Nos viene genial Si lo mete Porque probablemente Se la mega Nos viene genial Si tenemos a Ferrozorm Así que voy a activar El timer De hecho Porque no me gusta Que me pierda el tiempo Y por favor Quiero ganar un combate Con este equipo Ahí está Sale Salamence Bajaremos el ataque A Swamper Perfecto Perfecto Porque me veo Que va a ser una danza lluvia Puede ser una danza lluvia De hecho No nos supera en velocidad Al menos No, no nos supera en velocidad Así que Voy a protegerme con Swamper Y meter una brecha negra Ahí está Es simple Porque probablemente Zendurus vaya a intentar Hostia Es que puede tirar la mofa Es demasiado opio a la mofa Es demasiado opio a la mofa Y atacarme con Voy a cambiar Voy a meter el protección Con Salamence De hecho Haría doble cambio Creo que voy a meterme el doble cambio ¿Vale? Voy a meterme el doble cambio Porque si Zendurus tiene la mofa Lo tenemos muy mal Así que Vale Va mega a evolucionar Protección Perfecto Tanta lluvia También era opio la jugada La verdad es que era bastante opio la jugada Pero bueno No lo tenemos nada mal De hecho Vamos a meter el Thunderball En el cabrón de Zendurus La verdad es que es lo único que podemos hacer Y este no se puede proteger Y este no se puede proteger Así que Bueno Swamper no se puede proteger Así que Me viene bastante bien Porque El latigazo debería debilitar Lo va a tener que cambiar Perfecto Se va a tirar un sustituto Vale Lo bueno es que al menos con el rayo Debilitamos el sustituto Aunque el latigazo No le hace nada Ahora Tiene Rocky Gel Ahora la verdad es que Yo iría a por Thunderball En Volcarona Y protección en Ferrozone Es lo único que yo veo Viable La verdad La verdad es que Deberíamos haber metido La brecha negra En el primer turno Si si Deberíamos haberla metido Sin ninguna duda Porque Era bastante obvio Que iba a tirar la danza lluvia Ahí está Otro sustituto Vale Quiverdence Se va a subir la defensa especial Esperemos que Zaptos le haga bastante daño No le hace nada de daño No le hace nada de daño Y la verdad es que Eso le beneficia muchísimo a él Thunderball en Zundurus Ahora sí Otra vez Vamos a cambiar a Salamence Vamos a cambiar a Salamence No va a utilizar un poder oculto Y hielo De momento A lo mejor utiliza un Danza Llama Pero Eh No creo que lo utilice De hecho Vamos a bajarle el ataque Buk Buk Ahí está 30% nos quita Debilitamos el sustituto De Eh Zundurus Y ahora mismo somos más rápidos Que los dos Pokémon Que hay delante Menos a Zundurus Vale Zundurus no somos Más rápidos Pero no nos debilita De ningún golpe Así que Vale Es fácil Thunderball en Zundurus Y Bozarrón Protección Protección Porque Volcaron Se va a proteger Yo creo que se va a proteger Vale Para evitar el Bozarrón De hecho Y meterme el poder oculto Hielo de Zundurus Así que Veamos Veamos Que decide hacer Nuestro rival La verdad es que la jugada Parece simple O sea No nos debilita De un Thunderball Nuestro 38% Tenemos 39% Fijaos Lo resistiríamos A 0, Ahí está Protección de Volcarona Era obvio Protección de Salamence Sustituto Y ahora vamos a debilitar Hostias Que tiene la valla Cidra de los huevos Vale Pues nada Hay que rezar Y superar en velocidad Y podríamos pasar Las estadísticas A Zapdos La verdad es que sería Lo único Thunderball En este bicho Y Bozarrón En los dos Porque ahora Si que se va a tener Que ir este Volcarona Si no quiere recibir Un daño Pues más que considerable De hecho Creo que No debilita Por el simple hecho De que se ha subido A la defensa especial Pero casi Casi Es lo que me interesa De hecho No tiene ningún ataque Fijaos Va a tener que cambiar Va a meter a Swamper Mete la danza lluvia Y va a ser un turno Perfecto Para debilitar A Zundurus Perfecto Debilitamos a Zundurus Y Zapdos Se va curando Un poquito más De vida En cada turno De hecho Tendrá puño hielo Este Este Swamper Es bastante probable Bastante probable Más que probable De hecho Así que Me voy a meter un Rust En Zapdos Y voy a cambiar A Ferrozón Para que se haga daño Aunque también puede Predecir el Ferrozón La verdad Y hacerme un danza llama En Ahí está Puño hielo Se va a hacer muchísimo daño También Ahí está Perfecto No Ha predecido Ha predecido el Ferrozón Pero bueno Le hemos hecho mucho daño Metemos el Rust De hecho Zapdos está bien Que tenga todas Toda la vida Pero Smirgol No puede meter El El Brecha Negra No puede meter El Brecha Negra Y de hecho Va a durar 7 turnos La lluvia Vale Vamos a meter a Salamence Y vamos a proteger Y vamos a tirar un Heat Wave Que es lo único Que podemos hacer Es más No Es más Vamos a tirar Vamos a tirar un Tailwind Vamos a tirar un Tailwind Y es posible Que ganemos el combate Gracias al Tailwind Porque duplicaremos La velocidad de Smirgol Que es lo mismo Que hace la habilidad De Swamper Y superaríamos en velocidad Tanto a Volcarona Como a Swamper Así que Metemos El Tailwind Y a lo mejor Prevee una protección Y algo Y aún mataremos A Volcarona Así que Prefiero Prefiero meter a Salamence Y tirarla El Bozarrón De hecho Porque a lo mejor Puede que vaya Por los dos Pokémon En Zapdos La verdad es que También sería buena jugada Porque es bastante obvio Que Salamence entra Y se protege Pero bueno Es más que eso Intentar hacerla Sobre Predic ¿No? La intentar entender Que va a pensar el rival La verdad es que Eso es lo más jodido De este formato Pero bueno Ahí está El Puño Hielo Que va en Zapdos Y el Bozarrón Que debilita A Volcarona Y a Swamper Y ahí está el Tailwind Que nos va a acabar De ayudar La verdad es que Smirgol no ha hecho nada En este combate Así que Vaya mierda de combate Pero bueno Al menos vamos a ganar Un combate con este equipo Que era lo que necesitaba La verdad es que Un equipo interesante El suyo también Con una danza lluvia De Zundurus Y Swamper Mola Mola Es un equipo que Bueno La verdad es que es curioso Ahí está Saca Averition Ya como último Pokémon Vamos a meter Heatwap incluso Y vamos a meter El doble filo Aquí está No nos supera en velocidad No nos supera Así que probablemente Está debilitado un golpe Ya, ya Claro Me dice que ha pensado Que iba a utilizar Protección Pero es que Claro Ahí estaba la sobrepredict Pues nada chicos Habéis visto No habéis visto La verdad Como funciona Smirgol Pero bueno Han sido dos combates Interesantes Que voy a meter En la carpeta De combates En Shodan De la lista De reproducción Así que nada chicos Espero que os hayan gustado Estos dos combates Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Así que nada Yo me despido aquí Y un saludo Pokefans Música Música